Luego de un largo tratamiento donde la Comisión de Asuntos Constitucionales llamó a los abogados de la víctima para indagar sobre la sentencia y otras cuestiones más que se habían denunciado de la Municipalidad de Puerto de Correa Quemado, luego de haber analizado el proyecto, luego de haber analizado la sentencia, luego de haber convocado cuatro veces al Intendente Suplente Casimiro, donde no se hizo presente, que era el actor más importante de la Comisión porque era el que debía aclarar una serie de hechos y de circunstancias y de acciones que salen en la sentencia, acciones que él debería tomar y que iba a tomar, queríamos saber si las iba a tomar, y no vino. Las cuatro veces que se lo citó, se ocultó, buscó excusas, dos veces lo hicimos que la reunión sea por medio virtual, por la distancia que él tenía, y tampoco ha accedido. Entonces, quiere decir que no quiso responder las preguntas de los representantes del pueblo, de los legisladores, que nosotros en realidad no son denuncias particulares nuestras, sino queríamos hacerles preguntas sobre lo que dice, las cosas graves que dice en la sentencia, sobre la Municipalidad de Puerto de Correa Quemado, y sobre las denuncias que nos siguen llegando por amenaza, hostigamiento, persecución, soborno, uso de los recursos municipales como camionetas, radio, para trabajar sobre la inocencia de AIBA, bueno, todas estas cuestiones no las quiso aclarar el Intendente Suplente y nadie de la Municipalidad de Puerto de Correa Quemado, entonces decidimos dar despacho, la mayoría de mi bloque decidió dar despacho favorable a la intervención del Municipal de Puerto de Correa Quemado. Diputado, ¿cómo se trata este tema en una posible sesión especial? En una posible sesión especial o pidiendo tratamiento sobre tabla el día miércoles, cualquiera de las dos opciones, seguramente será analizado por el bloque en el que formo parte, y ver cuál sería la manera más adecuada de llevar adelante, lo que sí es una vocación de este bloque, terminar con la impunidad política, terminar con la situación tan desagradable que está pasando en Puerto de Correa Quemado, donde no se cumplen los preceptos básicos de la democracia, no se cumple la constitución provincial, no hay un cumplimiento de la constitución nacional, es como que todos los días nos llevan nueva denuncia, todos los días nuevas marchas en contra de víctimas, en contra de familiares, en contra de ciudadanos que están en contra de AIBA, ¿no? ¿Qué paradojo? ¿Y para este caso se necesita la mayoría calificada de nuestro cuerpo? Se necesita los dos tercios, si bien hay sectores de la oposición que van a acompañar, ya lo dijeron, como Hugo Ávila, hay otro sector de la oposición que tiene una pelea interna, que están debatiendo, y un sector que defiende a capa y espada, a Enrique AIBA pensando que es una cuestión partidaria, dejando de lado que acá hubo un abuso sexual, un encubrimiento, un uso de los recursos de la municipalidad para obstaculizar la justicia, entonces hay un sector muy fuerte de radicalismo que siente que especula políticamente, especula partidariamente, y no le importa tanto el abuso sexual, sino mantener a un intendente como Enrique AIBA en poder. Por último, le consulto justamente al sector de las oposiciones que manifestaron que este es un tema ya agotado. Sí, yo creo que lo que está agotado en la sociedad es que en Catamarca siga habiendo abusos sexuales, que en Catamarca siga habiendo violencia de género, que en Catamarca sigan pasando estas cosas. Hoy tenemos una denuncia sobre un cura pachado, tenemos la denuncia sobre un intendente, eso está agotado en Catamarca, que ya no da más la paciencia de los catamarqueños que sigan pasando estas cosas. Para los legisladores no puede estar agotado trabajar para que estas cosas no sucedan, porque si nosotros no trabajamos y nosotros hoy AIBA lo dejamos suelto, libre, usando los recursos, creo que seguimos generando privilegios, y la sociedad ya no quiere más privilegios, quiere que caiga quien caiga. Ahora, si un empleado público hubiera llevado este abuso y hubiera tenido esas condenas, menos de 24 horas está fuera de su trabajo, menos de 24 horas está siendo juzgado, menos de 24 horas seguramente tiene prisión preventiva. Hoy tenemos un intendente que lleva una denuncia desde 2013, que utilizó todos los recursos del Estado, que sigue libre, que tiene una condena de más de 6 años, prisión inefectiva, sigue libre y siendo intendente. Y la oposición trabaja para que siga siendo intendente con condena. Entonces, tomemos por último lo que hizo Salta. Salta encontró un intendente en un prostíbulo y sabe qué es, intervino en el municipio. Porque así no cumplir con las reglas democráticas, con las reglas de la Constitución, con las reglas de la Comisión Nacional y Provincial, tiene que caer, no podemos tener más privilegios. Solamente eso creo que está agotado en la sociedad, la paciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!